Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Espero se encuentren excelente esta noche. Vamos a dar inicio con la presentación de nuestro video del día de hoy. Recuerden, el día de ayer estuvimos hablando sobre lo que son los canales de prescripción. Ya les mostré el test de canales de prescripción del modelo de BARC, en qué consiste, dónde lo puedan interesar y cómo obtener los resultados. Y también sobre el análisis de estos resultados. Es importante. Recuerden que estábamos trabajando sobre la dimensión 1, que habla sobre que un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Anteriormente, ya les había hecho mención sobre algo al respecto. Bueno, quiero que consideren algo bien importante. Los canales de percepción son los precursores que debe tener una clase aplicada dentro o fuera del salón. Bueno, quiero hacer mención que los estilos de aprendizaje son los modos característicos por los que un individuo procesa la información. Y los canales de percepción son los precursores para tener en cuenta las estrategias de enseñanza. Ya sea que los niños tengan un canal de percepción. Acuérdense que ayer utilizamos el modelo de BARC. Esto que presento a continuación es el modelo de BARC. ¿Ok? Entonces, es diferente. Es otro autor. Él solamente considera tres canales de percepción. BARC considera cuatro canales de percepción. Y lo que les voy a presentar el día de hoy son los estilos de aprendizaje, los cuales maneja este autor, Jony Alonso. Maneja cuatro estilos de aprendizaje. Entre líneas solamente, muy rapidísimo, voy a darle seguimiento a esto. Ustedes pueden con calma ir leyendo los estilos de aprendizaje y observar cuáles son los estilos de aprendizaje. Jony Alonso maneja cuatro estilos de aprendizaje. El activo, reflexivo, teórico, pragmático. Y vienen las características. Es un artículo que les comparto. Está muy interesante. Y también vienen las características de los canales de percepción. Entonces, recuerden, son dos cosas importantes, los cuales no vienen preparadas. Por el contrario, están unidas y debemos considerarlas dentro de nuestra planación. En este, basándonos en esto, voy a mostrarles a continuación el test de estilos de aprendizaje. Ya un compañero nos está contactando. Esperemos que no se le olvide y que estamos al pendiente ya. Esto es un trabajo colaborativo. Recuerden eso, compañeros, colegas. Estamos en ese tenor, en esa sintonía de mejorar nuestra educación física. Y, por qué no, también apoyar a los compañeros frente a grupo. En mi escuela, actualmente, ya llevo tres ciclos escolares compartiendo esto con mis compañeros frente a grupo. Y créanme que es satisfactorio y se observa que ellos lo han aterrizado dentro de sus planeaciones. Y en este ciclo escolar, una vez más, estoy compartiendo parte de los elementos que debe contener una planeación. Pero es importante que ellos lo lleven a cabo, que si ustedes lo van a compartir, bueno, que se observe y que se dote, que les den, que le den seguimiento principalmente. Bien, el cuestionario de Juan y Alonso sobre los estilos de aprendizaje, Alonso, perdón, vienen con instrucciones muy claras. Bien, dice, el cuestionario ha sido diseñado para identificar tu estilo preferido de aprender. No es un test de inteligencia ni personalidad. No hay un límite de tiempo para contestar el cuestionario. Si lo van a aplicar con niños de primero y segundo año, es importante que los padres de familia y los compañeros frente a grupo estén al pendiente de cómo llevarlo a cabo. Eso es muy importante. No hay respuestas correctas o erróneas. Eso sí consideran en todo momento. Y será útil en la medida que sea sincero en tus respuestas. Háganos, háganselo saber, por favor, a los niños, a los padres de familia. De tercero para arriba, bueno, pues, tercero para sexto año es más fácil trabajar. Bueno, dice las instrucciones. Si estás más de acuerdo que en desacuerdo en el enunciado, pon un signo más aquí. Puedes colocar el signo más. ¿Ok? Muy fácil. Y si por el contrario estás en desacuerdo, pues le pones un signo menos aquí. Y así se van con cada pregunta. Son varias preguntas. Son 80 preguntas, pero vale la pena aplicarlos. De verdad, colegas, compañeros. Perfil de aprendizaje. Encierra en un círculo cada uno de los números que haya señalado. Pon el signo más. Suma el número de círculos que hay en cada columna. Por ejemplo, si el niño subrayó, encerró en un círculo el... Perdón. Si en la primera pregunta puso el signo más, entonces vas a ir colocándole el circulito. Aquí. Puede ser a través de lápiz, puede ser a través de color. Lo que se te haga más práctico. Y así con cada columna. Al finalizar, en este espacio vas a escribir el total. El total de las preguntas que contestó con signo más. ¿Ok? Total. Aquí. Lo haces de esa forma. Y viene la gráfica de estilos de aprendizaje. Si aquí este total tiene a lo mejor nueve. Aquí vamos a... Es un ejemplo solamente. No, no. Para hacerlo muy práctico y rápido. Aquí colocó a lo mejor cuatro. Aquí colocó a lo mejor tres. No sé. Entonces, te vas a basar en los resultados. Primero, el activo dice que son nueve. Entonces cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y seleccionas. Lo puedes marcar. Puedes utilizar un color, un lápiz. Y así te vas con cada columna. Y vas a... Después de que ya tengas esto, lógicamente se va a representar una especie de figura geométrica que se marca aquí. Y entonces vas a detectar, tú como docente, hacia qué estilo de aprendizaje se perfila ese alumno. Ya con eso puedes tú detectar. Es el estilo de aprendizaje del alumno. Es algo muy práctico. De verdad que vale la pena compartirlo y aplicarlo, compañeros. Después de que ya vayamos en la dimensión dos, recuerden, ahí vamos a trabajar sobre la planeación, cómo aterrizar todo lo que estamos haciendo esto en el diagnóstico. Y luego, cómo lo vamos a aterrizar, cómo lo vamos a aterrizar en la planeación, en la educación física. Igualmente, pueden compartirlo con compañeros que sean frente a grupo y créanme que les va a servir demasiado. Bien, guardamos las actividades y les voy a mostrar a continuación a dónde vamos a aterrizar los resultados. Bueno, ya igualmente como ayer, ya esto ya viene configurado perfectamente para que tú como docente coloques el nombre del alumno. Ya con la gráfica anterior, ya detectó a lo mejor que es activo, entonces le colocas aquí al niño que es activo. Aquí tenemos el aprendizaje activo y en automático se va modificando. Si tú le colocamos aquí activo, activo, en automático se modifica la gráfica. ¿Observaste? Ya está todo enlazado, todo es a través de pervínculos. Entonces, ya después de que ya tengas tus resultados en la gráfica, ya sepas de tu grupo quiénes o cuántos son activos, reflexivos, teóricos o pragmáticos. Recuerda las características. Es importante que leamos, compañeros, que estemos a la vanguardia y que vayamos mejorando nuestra forma de conocer a nuestros alumnos. Acuérdense de eso, es muy importante. Bueno, realizas ya un análisis de resultados. Por ejemplo, voy a hacer algo muy general. Dice, en el gráfico anterior se observa con detalle el canal, perdón, aquí está un error, es el estilo, el estilo de aprendizaje que domina el grupo de segundo A, donde el 25% de los alumnos utiliza el estilo de aprendizaje activo. El otro 25% utiliza reflexivo. Es algo muy general. Pero, por ejemplo, aquí, como ya la gráfica ya se modificó, entonces igualmente vas a hacer las modificaciones correspondientes. Y para finalizar, dice, estos resultados obtenidos se consideraron para realizar las educaciones correspondientes. O se considerarán para realizar las educaciones correspondientes en tu secuencia hidráctica de educación física o de cualquier materia. Igual lo puedes adaptar. Esto es flexible. Recuerden, compañeros, es flexible. Considerando las características de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Ayer hablamos también sobre la importancia de los factores que influyen en los niños, por ende, en la secuencia didáctica. Eso es muy importante que ustedes estén al pendiente sobre cómo lo van a aterrizar. Quiero hablarles un poquito sobre lo que es el contexto interno y externo de la escuela. Dice, para realizar tu planeación pertinente, perdón, y que genera aprendizajes significativos, es importante que tú consideres el contexto interno y externo de tus alumnos, ¿ok? Donde vas a desarrollar tu práctica educativa. Por eso es importante las características del mismo. Y, posteriormente, las vamos a ir adaptando a nuestra unidad didáctica. Eso es muy importante, que estemos al pendiente de eso. Que no se nos pase ningún detalle, por favor. Esto solo es un ejemplo de lo que vamos a ir realizando durante estos días, compañeros. Bien, voy a darle paso a esto para cerrarlo. Y te voy a mostrar el artículo que está directamente relacionado con lo que estamos haciendo. Es un artículo que lo descargué y menciona perfectamente las características de los estilos de aprendizaje y los canales de percepción. Bueno, en este espacio se puede observar mejor. Aquí vienen las características completas. La forma en la que realizaron, se los comparto esto, es de varios autores. Y vienen aquí los resultados, cómo lo obtuvieron. Ustedes tienen que ir leyendo. Ya vienen las características, los aprendizajes. Y cuántos alumnos obtuvieron sus estilos de aprendizaje y cuántos de canales de percepción. Y vienen algunas bibliografías que ustedes igual pueden ir consultando. En general, eso es parte de lo que estamos manejando el día de hoy sobre los estilos de aprendizaje. Muy bien, recuerden. Aquí también vienen las listas de asistencia. Ya también el día de ayer les hablé algo al respecto. Y no se olviden, por favor, de darle like a nuestro canal. Todo el tiempo estamos, somos consultores de educación física. Estamos para servirles, estamos pendientes de ustedes. Y nos vemos el día de mañana. Espero les haya agradado esto y que les sirva. Más importante es que les sirva para su trabajo. En beneficio de nuestros niños, de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Muy bien, no duden en consultarnos. Estamos al pendiente. Que tengan bonita noche.